El término de enfermedades psiquiátricas graves es un término descriptivo. Se utiliza principalmente con fines de investigación. De acuerdo a la bibliografía que está basada en el CIE-10, que como pueden ver no está muy actualizada, lo clasifica en esquizofrenia y trastornos delirantes, trastornos afectivos, neurosis, trastornos de la conducta y trastornos de personalidad. Si bien no está tan actualizado la bibliografía que encontramos donde estaba mejor descrito el concepto, que es un capítulo entero de un libro, lo tenía con estas clasificaciones. Y como les comentaba, principalmente se usa para investigación y ayuda a determinar patrones de presentación de síntomas. Para considerar que una enfermedad psiquiátrica es grave, tomaron en cuenta la gravedad clínica. Esto incluye las experiencias subjetivas, es decir, los síntomas referidos por los pacientes, las manifestaciones conductuales en respuesta a las experiencias subjetivas y el curso de la enfermedad. Asimismo, se tomaron en cuenta las comorbilidades y el grado de disfunción que presentaban los pacientes de acuerdo a las patologías. Las enfermedades psiquiátricas se asocian en general a un mayor riesgo de presentar alguna otra condición médica y las enfermedades endocrinológicas no son la excepción. Se ha descrito que hay una relación bidireccional entre los síntomas o las enfermedades psiquiátricas y las enfermedades endocrinológicas y en general se asocia a una peor calidad de vida. Hablando específicamente de diabetes mellitus tipo 2, que es en lo que nos vamos a enfocar, se ha descrito, como ya les comentaba, pues que el diagnóstico de diabetes tiende a ser de 10 a 20 años más temprano, una expectativa de vida aproximadamente 20 años menor, con un riesgo 3 a 4 veces mayor de muerte prematura y pues el riesgo de los pacientes con enfermedad psiquiátrica es de 2 a 3 veces mayor de presentar diabetes mellitus tipo 2. Como ya mencionaba, pues la relación entre estas enfermedades es bidireccional, pero hablando específicamente de enfermedades endocrinológicas que se asocian a síntomas psiquiátricos, pues se ha descrito que en enfermedades como feocromositoma, hiperparatiroidismo, hipertiroidismo, hipercortisolismo, hay un aumento de síntomas de ansiedad. Por otro lado, pues en pacientes con diabetes, con hipotiroidismo, hipoparatiroidismo o pacientes que se encuentran en primera enopausia, puede haber más síntomas depresivos e incluso en enfermedades como hipotiroidismo, hipertiroidismo e hiperparatiroidismo puede llegar a haber síntomas psicóticos. Regresando a la diabetes mellitus tipo 2, recordemos que pues es una enfermedad que se caracteriza por hiperglucemia crónica, secundaria de efectos en la secreción o acción de la insulina. Y según la Federación Internacional de Diabetes, en 2019 había 463 millones de personas viviendo con diabetes mellitus y se estima que pues llegue de este número hasta 700 millones para el 2040. Como pueden ver en la gráfica, pues la edad media al diagnóstico de diabetes es de 61.79 años con una desviación estándar de 12.09 años. En cuanto a la relación de las enfermedades psiquiátricas con diabetes mellitus tipo 2, se han descrito pues múltiples factores que están asociados con la presencia de ambos. Entre ellos pues está una dieta inadecuada, sedentarismo, alteraciones en el patrón del sueño, consumo perjudicial de sustancias, mal apego al seguimiento de indicaciones médicas o de tratamiento, obesidad, comorbilidades médicas, alteraciones metabólicas, alteraciones pues en la atención y en la concentración. Bueno, respecto a este esquema, si bien pues hay múltiples reportes donde describen asociaciones entre estas dos enfermedades, pues aún todavía no hay un mecanismo que lo describa por completo. Entonces pues si siguen realizando estudios, este es uno muy reciente, que pues propone que la acumulación de grasa visceral puede aumentar el riesgo de depresión. Bueno, midieron el índice de grasa visceral y de grasa en la cavidad torácica y vieron que había un aumento de tejido adiposo en estas áreas en pacientes que tenían depresión. Esto pues se asume que es por mecanismos de activación de sistemas de inflamación, ya que se ha descrito pues un aumento en interleucina 6 y TNF alfa, tanto en pacientes pues con enfermedades cardíacas y metabólicas como en pacientes con depresión. Por otro lado, pues ya se sabe que en pacientes con enfermedades endocrinológicas hay un mayor riesgo de hiperglucemia, hipertensión, dislipidemias y esto puede causar alteraciones a nivel cerebral, que pues a largo plazo pueden conducir a un mayor riesgo de eventos cerebrovasculares, demencia, depresión. Y pues la función cerebral óptima depende de la función microvascular adecuada. Sin embargo, en pacientes con diabetes hay cambios morfológicos en la membrana de la barra hematoencefálica que condicionan una mayor permeabilidad y pues esto puede ocasionar un daño o una pérdida del tejido viable. Y pues existe una hipótesis que propone que cuando existe daño vascular en la región frontal y subcortical pueden perecer afectadas pues la regulación afectiva y pues lo que se asociaría a síntomas depresivos. Es importante pues mencionar el riesgo de complicaciones en individuos con diabetes mellitus tipo 2 independiente a la presencia de enfermedades psiquiátricas y pues para contrastarlo con el artículo que es en lo que se enfoca. Recientemente pues igual se publicó un artículo en la American Heart Association respecto a la edad del diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 en relación a los riesgos cardiovasculares. Se observó que aquellos que recibieron el diagnóstico antes de los 40 años tuvieron un riesgo mayor de presentar cualquier tipo de complicación, siendo aún mayor cuando se presentaron pues de edades más tempranas. Sin embargo, si pueden observar pues a mayor edad realmente hay pues complicaciones que no se asociarían al diagnóstico de diabetes per se. Existen múltiples áreas que pueden contribuir a la presencia de complicaciones de diabetes. Ya se mencionaron algunas, pero pues es importante recordar que depende de componentes hemodinámicos como la presión arterial, el balance hidroelectrolítico, un componente metabólico como el control glosémico y de lípidos y pues un componente genético como la susceptibilidad genética y la expresión de genes que pueden conducir a cambios celulares y pues a disfunción del celular a largo plazo. En el artículo pues de igual manera se menciona que se evaluaron las comorbilidades de acuerdo al índice de comorbilidad de Charleston. Por si no lo conocen pues se los menciono. Es un índice que ayuda a evaluar el impacto de múltiples condiciones médicas sobre el riesgo de morbilomortalidad en los pacientes. Pues el índice de comorbilidad de Charleston se usa igual principalmente con fines de investigación. No está hecho específicamente para pacientes con enfermedades psiquiátricas, pero puede ayudar a evaluar el impacto de las complicaciones en estos. Y pues finalmente es una herramienta, asigna un peso a cada complicación. Esta versión es la primera, que es la de pues considerada 19 puntos. Hay unas más recientes que ya están más reducidas, pero se suma el peso de cada comorbilidad y de acuerdo pues al peso total, o sea la sumatoria de las comorbilidades, pues se describe que hay un mayor riesgo. Se ha demostrado que el riesgo de presentar alguna condición médica tras el diagnóstico de trastornos afectivos, por ejemplo, en general suele ser mayor. En algunas condiciones médicas el riesgo relativo fue elevado al momento del diagnóstico, pero llama la atención, por ejemplo, que en enfermedades como cáncer, pues a pesar de la alta prevalencia de varios factores de riesgo, pues que se pueden asociar tanto a enfermedades psiquiátricas como el cáncer, como el tabaquismo, el sedentarismo, la obesidad, pues no hubo tanta diferencia. Ahora pues hablando propiamente del artículo, fue publicado, como ya les comentaba, en el Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, se publicó en el 2022 y pues es una revista de difusión de investigaciones originales relacionada a la práctica clínica de endocrinología, diabetes y metabolismo. Tiene un factor de impacto del 6.134 y la frecuencia de publicación es mensual. Estos son los autores del artículo, todos son daneses, la mayoría pues trabajan en centros de investigación de diabetes y pues como pueden observar, entre el equipo pues incluye especialistas en medicina interna, en epidemiología y psicólogos, pero pues llama la atención que únicamente un psiquiatra estuvo involucrado pues en la investigación. El objetivo del estudio, retomándolo, pues explora si los individuos con diabetes mellitus tipo 2 y enfermedades psiquiátricas graves tienen un mayor riesgo de presentar complicaciones de diabetes y las diferencias específicas a la edad del diagnóstico. Igual retomando, pues el diseño del estudio de acuerdo a Feinstein es el propósito general comparativo, tipo de agente fue de maniobra, la asignación fue observacional, la dirección fue longitudinal y los componentes fueron homodémicos. Entonces, pues es un estudio de cohorte. La población del estudio, pues incluye a pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 en la población danesa que hayan estado registrados pues en el Sistema Nacional de Registro Danés del 1 de enero de 1996 al 31 de diciembre de 2018. Se comparó a pacientes pues con diagnóstico de enfermedades psiquiátricas graves, ellos incluyeron esquizofrenia, trastorno bipolar y trastorno depresivo con pacientes sin estos diagnósticos y pues el resultado fue las complicaciones de diabetes mellitus tipo 2 y pues se tomó en cuenta nefropatía, retinopatía, amputaciones o enfermedad cardiovascular. En cuanto a retinopatía únicamente se tomaron diagnósticos de moderado a severo. En cuanto a la metodología, igual como les comentaba, pues se dividió en el análisis de los individuos en tres modelos. El primero tomando en cuenta la edad, el sexo, el tiempo de evolución de diabetes y el año. En el modelo 2 además incluyó el nivel educativo y estatus migratorio y en el tercero consumo de sustancias y comorbilidades. Para el análisis estadístico, como igual les había comentado, pues se utilizó el modelo de regresión de Poisson que se utiliza para encontrar probabilidad de que ocurran ciertos eventos en un intervalo de tiempo dado. Además se determinó la tasa de incidencia, es decir, la incidencia en un tiempo determinado de tiempo y la relación de tasa de incidencia para comparar el IR entre estos dos grupos y pues recordando que menor a 1 pues existe menor incidencia en grupo de expuestos que no expuestos, el 1 sería igual en ambos grupos y mayor a 1 sería mayor en el grupo de expuestos. En el estudio se incluyeron entonces un total de 371.625 individuos con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, de los cuales 341.523 no tuvieron diagnóstico de enfermedades psiquiátricas y 30.102 si tuvieron este diagnóstico. De aquí 36% tuvieron diagnóstico de esquizofrenia, 13% de trastorno bipolar y 72% de trastorno depresivo. Como pueden observar, pues los porcentajes no suman un total del 100% y esto es porque los diagnósticos no son mutuamente excluyentes. En cuanto a los resultados, en las complicaciones en general, sin diferenciarlo de acuerdo a los grupos, 23% de los participantes presentaron nefropatía, 5% retinopatía, 2% amputaciones y 42% enferma de enfermedades cardiovasculares. Hablando específicamente de los individuos con diagnóstico de enfermedades psiquiátricas graves, pues hubo un IR mayor respecto a nefropatía, amputaciones y enfermedad cardiovascular. Probablemente la retinopatía no se reportó un mayor IR porque no se registraron los diagnósticos de retinopatía leve. Bueno, hablando específicamente de los individuos con diagnóstico de esquizofrenia, los resultados fueron similar al grupo de individuos con diagnóstico de enfermedad psiquiátrica grave en general. Sin embargo, la relación de tasa de incidencia para enfermedad cardiovascular únicamente fue mayor en mujeres y no en hombres. Por su lado, en los individuos con diagnóstico de trastorno bipolar, únicamente se reportó mayor relación de tasa de incidencia para enfermedad cardiovascular y nefropatía. Es importante notar que el IRR, nefropatía, en estos individuos fue mayor que en el resto de los pacientes con diagnóstico de enfermedad psiquiátrica grave. Y pues esto podría ser por los medicamentos que se utilizan, sin embargo no se tomaron en cuenta como una variable, entonces pues solo mencionan que podría ser una posibilidad. Y bueno, con cuanto a los pacientes con trastorno depresivo, de igual manera existió un IRR mayor al hablar de nefropatía, riesgo cardiovascular y el riesgo de amputaciones fue aún mayor que en el resto de los diagnósticos de enfermedad psiquiátrica grave. En cuanto al riesgo de acuerdo a la edad, pues empezando con la nefropatía, se encontró que el IRR disminuyó a mayor edad y pues se puede observar que a los 82 años el IRR fue de 1, es decir que no había diferencia entre grupos, mientras que a los 40 años era mayor. En cuanto a la retinopatía, pues parece haber aumentado a mayor edad, a pesar de que el IRR permaneció menor a 1, pues a lo largo de la vida, sin embargo como se mencionaba pues no se tiene un adecuado registro y no se consideran las retinopatías leves, entonces pues no es tan valorable. Al hablar de amputaciones en general, pues se mantuvo el IRR estable a lo largo de la vida y no hubo pues una diferencia tan significativa. Por su parte, al hablar de enfermedades cardiovasculares, éstas se mantuvieron más o menos estables de los 40 a los 70 años, disminuyendo posteriormente. La enfermedad cardiovascular que tuvo pues una mayor asociación con enfermedades psiquiátricas graves fue la enfermedad isquémica, la enfermedad cerebrovascular y aterosclerosis. Pues como comentaba, sí hubo una diferencia entre pacientes hombres y mujeres, entonces pues igual se mantuvo estable, pero si pueden ver el IRR aquí es de 1.23, mientras que en hombres era de 1.05. Hablando del riesgo de mortalidad, pues no relacionada a enfermedades cardiovasculares, en general aumento con la edad, pero es importante notar que los pacientes con enfermedades psiquiátricas en general tuvieron una mayor mortalidad a lo largo de la vida y la diferencia en el riesgo de mortalidad fue mayor a menor edad. En cuanto a las limitaciones del estudio, pues hubo varias, entonces sí son importantes destacarlas. Primero, pues que no se toma en cuenta el tratamiento que reciben los participantes o el apego al mismo, hablando tanto del tratamiento indicado para enfermedades psiquiátricas como para diabetes o las comorbilidades. Respecto a la nefropatía, pues podemos resaltar que el diagnóstico se hizo únicamente basado en la tasa de filtrado glomerula estimada a 60 días, cuando en realidad pues debería de ser a 90 días, además de que no se especificó la fórmula que se utilizó para ver la tasa de filtrado. Posteriormente, pues no se obtuvo información, como ya les había comentado, respecto a la retinopatía leve. Al definir el diagnóstico de enfermedades psiquiátricas de acuerdo al registro, si bien el diagnóstico de diabetes se hizo en registros nacionales, el de enfermedad psiquiátrica únicamente se realizó en hospitales psiquiátricos, lo que quiere decir que no se incluyeron pacientes en prácticas privadas y pues puede limitar el número de pacientes incluidos en el estudio. No se tuvo información suficiente para incluir variables como el control lucemico, la actividad física, el tabaquismo, la obesidad en estos pacientes y pues es difícil tener claridad respecto a los fenómenos clínicos de estos pacientes cuando la información se obtuvo únicamente de los registros nacionales. Sin embargo, pues sí hay fortalezas. Al ser un registro nacional, pues permitió incluir a la totalidad de población que tuvo pues un diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 y permitió diferenciar entre diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2. Por el tiempo prolongado del estudio, que fueron 23 años, pues y por el tamaño de la muestra fue posible examinar las complicaciones a largo plazo y las diferencias de edad de presentación. Para la discusión, pues, se identificó un mayor riesgo de presentar complicaciones de diabetes en pacientes con enfermedades psiquiátricas graves, especialmente en nefropatía y enfermedad cardiovascular. Si consideramos, pues, que la edad de inicio del diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 es menor en individuos con enfermedades psiquiátricas graves, pues es esperado que las complicaciones también se presenten a menor edad. Y, pues, es importante tener en cuenta el riesgo existente de manera que se pueda monitorizar a aquellos con mayor vulnerabilidad y de ser necesario, pues, que se pueda dar un tratamiento de manera oportuna. Si bien, pues, hay múltiples propuestas respecto a los mecanismos subyacentes que conllevan el mayor riesgo, no están bien definidos. Entonces, pues, todavía hay un gran campo de investigación. Y, pues, es muy importante considerar que en relación al riesgo de complicaciones, pues, como la mayoría de nosotros ya habremos notado, pues, muchas veces la calidad de atención recibida por los pacientes que tienen diagnósticos psiquiátricos, pues, en hospitales generales es de peor calidad que el resto de la población, lo cual, pues, puede tener un impacto negativo en la evolución de los pacientes. Y, bueno, por esto, pues, la intención es invitarlos a difundir el tema con otros especialistas quienes, pues, llevan el seguimiento de las comorbilidades de estos pacientes, aborgar por ellos y, pues, poder brindar una mejor calidad de atención a estos, quienes, pues, ya sabemos que si de base, pues, ya tienen varios factores de riesgo, pues, no debemos de ser una barrera para que ellos reciban la atención que merecen. Pues, bueno, ahí concluye la presentación de Carla. Sin embargo, sí quisiera dar pie a que nuestra invitada imita su comentario y después pasará a la discusión y, pues, a las observaciones que ustedes nos pudieran hacer. Nuevamente, agradezco a todos su presencia y quiero presentarles otra vez, pues, a nuestra invitada de hoy. Es la doctora Brenda... Perdón, Cortés, es que todo el tiempo le digo Brenda, Brenda, Brenda. Algunos la ubican ya, ella es especialista en medicina interna, ella está haciendo en nuestro vecino instituto, el Instituto Nacional de Cardiología, Ignacio Chávez, la subespecialidad en nefrología. Ella es, pues, adscrita a la Subdirección de Hospitalización y Atención Psiquiátrica Continua, apoya con las interconsultas de medicina interna, apoya con las valoraciones pre-terapia electroconvulsiva. Entonces, la intención era que nos apoyara con su perspectiva, desde su especialidad, para hablar acerca de este tema y también la experiencia que ha tenido en estos meses en su trabajo, pues, aquí en la institución, pues, con los pacientes, con este tipo de enfermedades y, pues, tal vez cómo es que ella lo veía antes de llegar y cómo lo ve ahora. Entonces, nos parece una perspectiva muy valiosa. Muchísimas gracias, doctora Cortés, por estar aquí con nosotros. Adelante, por favor, todo tuyo. Gracias, doctor César Sánchez. Hola, buen día a todos. Creo que algunos ya me conocen. Gracias por la presentación. Carla, muchas felicidades. La verdad es que estuvimos revisando mucha parte del tema con Carlita para que pudiéramos presentarle esta sesión. Gran parte de los mecanismos fisiopatológicos ya se incluyeron durante la sesión de Carla. Entonces, todo eso lo voy a brincar porque ella ya lo explicó bastante bien. Entonces, más bien, mi perspectiva va a ser, como nosotros vemos, la parte de la enfermedad psiquiátrica. Y aquí es un campo muy chiquitito que solo vamos a hablar de diabetes porque en realidad es un mundo. Yo le digo a César que hay una internista antes y después del Instituto Nacional de Psiquiatría porque en realidad aprendes muchísimas cosas de los pacientes y enrolarte a ellos desde el interrogatorio, la exploración física, echarte la mano a andar, de muchas otras herramientas que tenemos. Y es donde sale lo fino que nos enseñaban en la carrera, ¿no? La exploración y demás. Pero hay otra parte que a mí me queda la duda, porque si yo los veo aquí, entonces, ¿cómo le hacen ellos allá afuera? O sea, cuando no tienes el expediente, cuando no tienes a todos este armamento de médicos que están sobre los pacientes, que saben interrogar, que si yo tengo alguna duda, voy con ellos y les pregunto, oye, ¿sabes qué? No me queda claro. Vamos a hablarle al familiar. Sí, pero esto es en un ambiente controlado. Entonces, ¿cómo le hacemos allá afuera? Y eso es lo que en realidad a mí me preocupa mucho más, ¿no? Entonces, estos van a ser algunos de los puntos a tratar. Voy a tratar de ser lo más breve posible. Y vamos a empezar con el primero, que es el impacto de la diabetes en la enfermedad psiquiátrica. Estas son las, de acuerdo en Sanud, estas son las características. Y la prevalencia, en teoría, tenemos una prevalencia del 18.3% de diabetes en el último año en México, del cual es, en teoría, el 12.6% está diagnosticado y solamente el 5.8% no diagnosticado. A mí me queda duda en eso, pero esos fueron los reportes que ya están publicados. Ahora bien, en la edad realmente no hay tanta diferencia a lo que nosotros hemos podido ver en la literatura. Obviamente, entre más grande es el paciente, entre más va avanzando en la edad, las enfermedades crónico-degenerativas se van presentando mucho mayor, ¿no? Por mecanismos fisiopatológicos que igual son parte de la senesencia. Ahora bien, gran parte de estos otros pacientes que se diagnosticaron con diabetes, si puedo ver en el recuadro de abajo, el 40% de estos pacientes no tienen ningún tipo de seguridad social. Es decir, estos pacientes están en el aire. Algunos otros tienen IMSS, otros tienen ISTE, que pueden ir a tocar la puerta y me atiendes porque me atiendes hoy en tres o en seis meses. Pero muchos de estos pacientes, en realidad, pues, a dónde van, ¿no? Y son los pacientes que nosotros vemos aquí en los institutos hasta que alguien nos lo refiere o hasta que el familiar lo trae porque ya no hay más que hacer o no hay mucho que hacer en estos casos. Ahora bien, ¿qué pasa con los pacientes con diabetes y enfermedad psiquiátrica? Hablando particularmente de diabetes mellitus tipo 2, que es la que más se estudian estos pacientes por todos los fármacos y factores de riesgo que estos tienen. Y es que en realidad hay una prevalencia del 8 al 40% de acuerdo a la literatura. En cambio, la población mundial es del 20 al 25%. Y como les comenté, en México, pues, estamos cerca del 20% de acuerdo al último año. Sin embargo, podemos ver una gran diferencia de estos pacientes que están infradiagnosticados con enfermedad psiquiátrica. O sea, en México ahorita, en teoría, tenemos un 5.8% de no diagnosticado. Y de acuerdo a la literatura de diabetes y enfermedad psiquiátrica, hasta el 70% de estos pacientes son infradiagnosticados. Entonces, de ahí la importancia de por qué hacer este tipo de estudios y por qué discutirlos. Porque sí, está bien establecido que en enfermedad psiquiátrica, entre más jóvenes se presentan este tipo de complicaciones. Aquí solamente les mencioné algún estudio que fueron los que me pareció más relevante, donde se incluyeron más de 80.000 pacientes. Y donde efectivamente estos pacientes se evaluaron con antipsicóticos, que no especificaban también si eran de primera o segunda generación. Pero en estos pacientes, hasta 24 años, aumentaba el riesgo en 8.9 veces. Y podemos ver que va disminuyendo conforme la edad. Entonces, básicamente, en la población psiquiátrica se invierte esto que vemos en la población general, en donde el infradiagnóstico es menor y además la edad de presentación es menor. Ahora bien, el siguiente punto a tratar va a ser, es que tenemos que buscar intencionalmente factores de riesgo. Los pacientes con enfermedad psiquiátrica, en realidad, yo considero, desde este punto de vista, que son los pacientes en desventaja. Porque además que tienen todos los factores de riesgo que ve el médico internista afuera, tienen enfermedad psiquiátrica. Entonces, estos pacientes les confieren una desventaja que ahorita les voy a explicar más adelante. Y probablemente, ustedes vayan a ser el primer punto, o el primer médico de contacto de estos pacientes. Entonces, de aquí la raíz de esta plática, y por qué les voy a comentar como algunos puntos claves que nosotros tomamos en cuenta en diabetes. Entonces, hay que buscar intencionalmente los factores de riesgo. Esto ya lo explicó Carla bastante bien, pero yo le incluí aquí algunos otros factores. Y además del pobre apego terapéutico que el paciente tiene, sabemos que en todas las enfermedades, entre más pobre apego terapéutico tengas, pues peor va a ser el desenlace de cada enfermedad. Un sistema de salud que si bien, pues hace todo el intento por sacar adelante a los pacientes, en realidad, pues no llega a muchos de ellos, ¿no? Y eso lo puedo ver nosotros aquí, que vemos pacientes con enfermedad psiquiátrica en la Ciudad de México, en un instituto nacional. Pero, ¿qué es de aquellos pacientes que están, en realidad, en donde hay centros de salud, en donde el centro de salud es que a dos horas? Entonces, a mí me queda mucho la duda de realmente si a estos pacientes se les diagnostica todo a tiempo, y no solo de la parte psiquiátrica, sino también de todas las comorbilidades. Ahora bien, la red de apoyo de los pacientes. Muchos de nuestros pacientes, y lo podemos ver aquí, gran parte de las interconsultas que a mí me hacen son endocrinopatías, en primer lugar hipotiroidismo, y luego le sigue diabetes, y en tercer lugar, que no es endocrinopatía, es hipertensión, pero bueno, hay trastornos del sodio que sí lo hacen. Entonces, cuando yo llego e interrobo al paciente, muchos de estos pacientes, al menos el 50% son de reciente diagnóstico, el otro 50% ya se conocía con diabetes, pero cuando les preguntas el punto medular del tratamiento, del año de diagnóstico, de si ya fueron con el nefros, si ya fueron con el oftalmo, y todos los demás tamizajes que se le tiene que hacer en paciente con enfermedad diabética, en realidad no, pues no lo saben, ni siquiera a veces saben el tratamiento. Entonces, de ahí es donde yo recurro al expediente, o a los familiares. Pero cuando no tenemos ninguno de estos dos, en realidad es difícil, es difícil interrogar a un paciente con enfermedad psiquiátrica, y nadie me lo va a dejar, ninguno de ustedes me van a dejar mentiros, en realidad, pues, ¿cómo le haces con estas comorbilidades? A lo mejor con ustedes con enfermedad psiquiátrica, pues sí tienen diferentes herramientas, ¿no? Pues básicamente ya tengo el interrogatorio, y algunos laboratorios, que son los que les voy a comentar más adelante. Entonces, puse al médico como uno de los puntos que también puede interferir en estos factores de riesgo, sobre todo porque creo que en la parte médica no hay conciencia de esto, ¿no? Y como les decía, yo creo que cualquier paciente que te llegue, bueno, la vez pasada me tocó una maniaca, casi me golpeaba, ¿no? Pero yo creo que también cada vez que uno se enfrenta a eso, el médico huye y sale corriendo por la puerta trasera y dice, pues ahí te quedas con tu diabetes, y ahí te quedas con tus enfermedades, yo ya me voy, ¿no? Entonces, muchos de estos casos, y eso que yo digo, yo lo veo en un ambiente controlado, ¿no? Porque si algo me pasa, pues ya les hablo a ustedes y ya, ¿no? Pero, ¿qué pasa allá afuera? Cuando una paciente te contesta sí, cuando un paciente se para, cuando un paciente se pone agresivo, y tú dices, pues, muchas gracias señora, ahí está la puerta, y entonces uno mismo les va cerrando las puertas, entonces de ahí que tengamos forzosamente que tener que hacer una mano, pues con ustedes, ¿no? Para que ustedes nos digan, tranquilos, lo puedes ver mañana, así como me dicen a veces. Entonces, ahora bien, otra de las partes que quiero tratar con ustedes es la parte de los antipsicóticos, porque cuando uno lee de enfermedad psiquiátrica y diabetes, entonces vienen los antipsicóticos como un factor de riesgo, y supongo que ustedes saben más antipsicóticos que yo, entonces muchos de los mecanismos que ya pues hemos repasado, seguramente ustedes en sus clases, y ahorita algunos de los que ya mencionó, Carla, pero yo quisiera preguntarles abiertamente, ¿quién en realidad pesa a sus pacientes en la consulta después de iniciar un antipsicótico, y al cuánto tiempo va diciendo, ah, bueno, este paciente seguramente fue por el antipsicótico que subió de peso, o la mayoría de las veces se dice, ah, bueno, el paciente está comiendo de más, ¿no? Entonces, ¿realmente quién los pesa y quién le pone atención como estos efectos adversos metabólicos de los antipsicóticos? Va a quedar grabado. No, muy bien, parte de lo que nosotros podemos discutir, además de los mecanismos de por qué los antipsicóticos aumentan el peso, pues es qué tanto peso aumentan, ¿no? Y en realidad la literatura describe que hasta el 70% de los pacientes aumentan de peso. Esto no ha sido relacionado directamente con un tiempo establecido, es decir, no decir, ah, si a los tres meses subió tu paciente 5 kilos, pues cámbiales el antipsicótico o haces otras medidas. En realidad esto no está establecido, pero lo que sí podemos ver es que a lo largo del tiempo, si estos aumentan hasta el 10% del peso, y obviamente el hecho de que tengamos un paciente obeso, pues sí te confiere muchos otros mayores riesgos para diabetes, hipertensión, nefropatía, etcétera, ¿no? Entonces por estos mecanismos que ya les explico también, Carla, yo solo aquí les puse como una tabla con los más frecuentes, y que también son los más frecuentes utilizados aquí, entonces para que pongamos más atención en la parte de la ganancia de peso de nuestros pacientes. Ahora bien, ¿qué hacer cuando nuestro paciente sube de peso y demás? Yo me encontré este texto en un artículo, la verdad es que me pareció interesante porque dice ahí, ah, bueno, pues si el psiquiatra lo considera puede cambiar el antipsicótico. Yo la verdad es que soy pro tratamiento, el paciente que, el tratamiento que el paciente necesite es el que le tenemos que dar, para eso nos tiene a nosotros, y para eso tiene que echar de la mano de todo un equipo multidisciplinario, es decir, si el paciente se beneficia de un antipsicótico de segunda generación, y aún así que esté ganando peso, pues entonces echamos de la mano andar de nutrición, de medicina interna, endocrino, ver factores de riesgo, porque lo que sí está bien demostrado es la mortalidad que ocurre en los pacientes con enfermedad psiquiátrica, y cuando se retira el tratamiento o hay un cambio de tratamiento antipsicótico, entonces la verdad es que yo no, yo no les pediría que cambiaran un antipsicótico por este motivo, es ahí donde nosotros entramos, para poder controlar otros factores de riesgo. Ahora bien, ¿cuándo y cómo tamizar un paciente? Y esto se los puse, porque pues ustedes seguramente van a ser el médico de primer contacto de muchos de estos pacientes, y esto es lo que dice la guía de la ADA sobre cuándo tamizar a nuestros pacientes, todos en general, ¿no? Entonces esto se habla de pacientes con índice mayor de 25, entonces yo creo que ya muchos de nosotros aquí vamos a tener que hacernos un tamizaje, y más de los siguientes factores de riesgo que tengan, bueno, todos estos yo les remarqué, ahí al final, bueno, hay una actividad física, ovario poliquístico, aquellos pacientes con hipertensión, 130, 80, o sea, pueden ver que no es demasiada, no necesitamos 100, 160, 100 para tomarles un tamizaje, ¿no? Disipidemia, y sobre todo otras condiciones que alteren la resistencia a la insulina, y esto se los puse principalmente por la incidencia de obesidad que hay en nuestros pacientes, y también justo por los antipsicóticos que ustedes utilizan para el control de las enfermedades. Ahora bien, ¿qué pasa con los que no tienen ninguna otra indicación de acá arriba? Pues a todos los mayores de 35 años les tendríamos que tomar un tamizaje, ¿no? Y ahora bien, este si está normal se tiene que repetir cada tres años, si nos da para prediabetes al menos se tiene que hacer cada año, entonces de aquí los screenings, y esto es solamente en una población en general, esto se los puse como manera o un pequeño recordatorio de cuáles son los criterios para definir prediabetes, que están en esta tabla, y cuáles son los criterios, ah, perdón, antes de pasar a los criterios de diabetes, les quiero comentar este pequeño cuestionario que tiene la ADA, y se sale en la última guía del 2023, en donde podemos ver que solo son 7 puntos, y si nuestro paciente tiene más de 5 puntos, tendríamos que enviarlo a hacer un tamizaje, con todas estas características y puntos que realiza, en realidad, esto está hecho para dárselo al paciente y que el paciente lo conteste, si ustedes consideran que el paciente lo puede contestar, se lo pueden dar, y entonces así ustedes pueden enviar a realizar un tamizaje, si no, pues ustedes mismos, pues tendríamos que interrogar al menos estas 7 preguntas, incluyendo la exploración física, si da más de 5, tendríamos que enviarlo a hacer un tamizaje, ahora bien, para los criterios de diabetes, pues creo que estos son como los más, tal vez familiarizados con alguno de ustedes, no me voy a, no voy a ahondar mucho en esto, solamente se los pongo para que si ustedes detectan alguno de estos, pues inmediatamente lo manden con el internista, o podemos platicar el caso, ¿no? ahora bien, que otros puntos importantes, tenemos que personalizar nuestras metas, y si pueden ver, me brinqué toda la parte de tratamiento, porque creo que la parte de tratamiento me toca a mí, entonces eso ya será parte de nosotros, pero sí creo que la parte del tamizaje, hay mucho de la mano que ustedes tienen que ver, y parte de las metas del tratamiento, es decir, cuando ya tenemos un paciente con diabetes, pues qué es lo que le tenemos que ver, al menos si tenemos, si tenemos que ver una hemoglobina glucosilada, una glucosa, o una glucosa en ayuno al menos, una TA, perfil de lípidos, y ver si nuestro paciente ya hizo su checklist, esos checklist, me refiero sobre todo a la parte oftalmológica, que tienen que verlos una vez al año, dental los tiene que ver una vez al año, y nefro los tiene que ver una vez al año, si el paciente está estable, pero si nuestro paciente tiene albuminuria, que es lo que detecta el ego, que es por tira reactiva, pues ya no lo tendrían que mandar, y no, me refiero a que tenga que tener tres cruces de proteínas, para que lo manden, desde la primera cruz lo tendríamos que mandar, para que nefro lo pueda seguir viendo, o si no al menos medicina interna, para que podamos actuar en ese momento, y tratar de evitar la progresión a enfermedad renal crónica, que algo importante aquí, algo que yo le discutí al artículo, es que no toman en cuenta en el artículo, voy a hacer un breve paréntesis, la parte de la albuminuria, y bien lo dijo Carla, y no necesitamos tener en un paciente diabético, una creatinina mayor a 1.1, 1.2, deterioro de la función, de la tasa de filtrado glomerular, de menos de 60 mililitros por minuto, durante tres meses, para decir que nuestro paciente, tiene enfermedad renal crónica, desde que nuestro paciente con diabetes, tiene albuminuria, ese paciente ya está definido, como con enfermedad renal diabética, entonces desde aquí es importante que nosotros le empecemos a dar un seguimiento, para tratar de evitar que justo, pues llegue a que caiga la tasa de filtrado, aumente la mortalidad, riesgo cardiovascular, etcétera, ¿no? Entonces, dentro de las metas que nosotros tenemos, y por qué les puse personalizar a cada paciente, en realidad, yo les puse aquí arriba como una meta muy general, que es una hemoglobina glucosilada menor a 6.5, pero tendríamos que individualizar también aquellos pacientes con fragilidad, adultos mayores, sobre todo con esta hemoglobina glucosilada menor a 7, es decir, no hay que ser tan agresivos con este tipo de población, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasa con la TEA? Idealmente tenemos que tener una TEA de 130-80, algunas bibliografías te pueden decir 135-80, etcétera, pero vamos a poner esta como 130-80. Sin embargo, aquí yo les puse como una alerta, que dice que con aquellos pacientes que tengan más de 120-80, inmediatamente tienen que empezar a cambiar el estilo de vida, para que justo no se vuelvan hipertensos, entonces de aquí la importancia, ¿cuántos pacientes usted no ha visto en la consulta o en hospital, con una TEA mayor a 120-80 de manera repetitiva? Entonces, esto sí tiene que ser, ahora bien, entiendo que sus pacientes, pues pasan también por algunos procesos que pueden ser, hacer que la TEA se leve, entonces con mucha más razón, tenemos que estar cerca de ellos, para definir bien si este paciente, si es hipercento, se beneficia de un mapeo ambulatorio de la TEA o no. Ahora bien, el colesterol, básicamente para riesgo cardiovascular, actualmente se toma solo LDL, que estas son las metas, yo les puse ahí una meta muy general, que es menor a 100, sin embargo, si el paciente tiene riesgo cardiovascular, entre más bajo, mejor. Y la última pregunta es, ¿podemos cambiar la historia de la diabetes, en los pacientes con la enfermedad psiquiátrica? Esta se la llevan de tarea a casa, ustedes, pues, en muchos de estos pacientes, como les digo, van a ser el primer contacto. Y entonces, estos son los puntos para llevar a casa, ya para finalizar mi comentario, en realidad, la diabetes genera un estado proinflamatorio constante, que se traduce siempre en vasculopatía, entonces, siempre, tanto macro o microvascular, nuestro paciente va a tener complicaciones, y estremates, controlado este, peor le va a ir. El paciente con la enfermedad psiquiátrica, tiene múltiples factores de riesgo, más que la población en general, por los motivos que ya les pusimos, por lo tanto, son población en desventaja, ese es mi punto de vista. Y no todo es culpa del paciente, necesitamos también empatía, por parte de los médicos, mejorar el sistema de salud, involucrar a los familiares, también al cuidado de los pacientes, e involucrar el sistema de salud, en aquellos que no tienen una buena red de apoyo. Mejorar la comunicación con el paciente y su familia, prevenir y seguir a estos pacientes con factores de riesgo que ya les pusimos, y más aún, la prevención de las complicaciones asociadas a diabetes, que yo les puse tres puntos principales, que son TA, control de lípidos y control glucémico, y si no, pues enviar con el médico intervista. ¿Vale? Gracias. Gracias.